Fue horrible verla ahí con el uniforme de la cárcel diciendo que no hay nada Esa mujer no tiene idea de lo que es el amor, nada más te quiero lastimar más No sé si voy a poder superar esto, no sé si tengo la fuerza que se necesita No, no digas eso, vas a estar bien, y vamos a salir adelante, ¿qué es mi amor? No, 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 no. Después de analizar la demografía Blanca, 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 Beber,lanta, Blanca, blanca, blanca... Colpable de todos. Se le condena una pena de 30 años de cárcel por los cargos de asesinato, robo y falsificación de documentación oficial. No, 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 nada. Gracias.